Estadio Español invita a todos los socios que integran la rama de danza española y a aquellos que les gustaría sumarse a esta icónica rama de nuestra institución y aprender el maravilloso arte de la danza española a participar de los talleres complementarios y abiertos que se impartirán durante noviembre y diciembre, que se llevarán a cabo con el objetivo de dar a conocer la metodología de enseñanza que se efectuará a partir de marzo del 2020. En el marco del proyecto desarrollado por Antonio Najarro, maestro exdirector del ballet nacional de España, que continúa la labor de Antonio Larroza, maestro y director artístico de la rama de danza española de Estadio Español. Comenzando el sábado 9 de noviembre, nuestros socios podrán inscribirse en los talleres que buscarán instruirles en los estilos de escuela bolera, folclor, danza estilizada y flamenco, que se realizarán de manera progresiva, por lo que es recomendable asistir a todos ellos. Los talleres, que vienen a complementar las diversas clases que ya ofrece la rama de danza española y su equipo de profesoras a todos los socios, se brindarán en las salas de danza todos los sábados de 10 a 11-15 horas para el grupo básico, de 12 a 14 horas para el grupo juvenil y de 16 a 18 horas para el grupo adulto. Y no tendrán costo alguno para los socios que estén inscritos en la rama de danza española y de 15 mil pesos para los socios generales. A cargo de impartir los diferentes talleres estará un grupo de profesoras y profesores de gran nivel técnico y artístico, que serán dirigidos por Lola Donate, quien se ha dedicado a la danza española desde los 8 años de edad, realizando estudios de danza clásica y española, obteniendo incluso el título superior de coreografía y técnicas de la interpretación de la danza por parte del Ministerio de Educación de España, el título superior de pedagogía de la danza, como también siendo parte del Ballet de Alicante, España. En su formación como bailarina y docente, ha recibido clases de danza clásica, danza española y flamenco con diferentes maestros de renombre, y con el fin de impartir sus conocimientos, creó en España su propia escuela, Nayaide, para luego dar paso a la labor de coreógrafo para la compañía de danza Azahar, que más tarde se convertiría en la compañía de danza de Alicante. Hoy, Lola asuma el desafío de encabezar este maravilloso proyecto de danza española en nuestra institución. Me llamo Lola Donate y estoy muy contenta de estar hoy aquí, en el Estadio Español, donde voy a presentaros el nuevo proyecto artístico de danza española, que comenzará el próximo año 2020. Para mí es muy importante estar hoy aquí y poder transmitir a los alumnos del Estadio Español todos estos conocimientos y enriquecerlos, ya que ellos ya lo poseen, porque llevan años trabajando en la danza española, bajo la dirección artística de Antonio La Rosa. Este proyecto artístico lo que pretende es continuar la labor, impulsarla y desarrollarla, si cabe, en todas y cada una de sus especialidades, como son la escuela bolera, el folclor, la danza estilizada y el flamenco. Estoy muy contenta y muy feliz de invitarles y de que ustedes compartan conmigo, junto con el equipo docente, con mis compañeros, este nuevo proyecto y les invitamos a todos a que formen parte de él. Acompañando a Lola en sus labores docentes de estos talleres estarán las profesoras Carolina Candia, Lines Viada, Agustín Cañulef, Lisa Fernández, Daniela Barrasa, Rocio Iscara, Camilo Portales y Mariana Galarza, profesionales de larga trayectoria en el mundo de la danza española y nominados por el maestro Antonio Najarro. Es por esto que te invitamos a participar en los talleres que ofrecerán durante noviembre y diciembre, y a compartir y a aprender aún más junto a un grupo de profesoras y profesores que cuentan con una amplia experiencia profesional, tanto a nivel nacional como en España. Para esta y otras noticias de la rama de danza española, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV